¡Yo! ¿Qué pasa? Soy Kirin y en este vídeo vamos a ver una de las armas excepcionales o exóticas más poderosas y sexys que he visto en mucho tiempo en Destiny. Este arma es lo que siempre has querido en Destiny. Y estoy hablando efectivamente de las mil bosses, fusil de fusión, que tiene ojo de Ankara. Cargar este arma desata un gigante y continuo rayo mortal. Luego cañón ampliado que aumenta el alcance, reduce la velocidad de manejo y controla moderadamente el retroceso. Luego bobinas líquidas que aumentan el daño de impacto y tiempo de carga más lento y repercusiones imprevistas. El rayo de esta arma sobrecalienta a los objetivos que impacta, causando explosiones retardadas. Y luego culata perfeccionada que aumenta la estabilidad, controla moderadamente el retroceso y reduce ligeramente la velocidad de manejo. Pero fíjate en estas estadísticas, pero bueno papu, tiene impacto al tope, es decir al 100% y el alcance al 100%. Manejo, bueno, un poquito lento, estabilidad, no te fijes mucho en esta estadística porque la estabilidad en este arma no se nota o no la necesita porque ya tenemos culata perfeccionada. Luego tiempo de carga de 1000 y un cargador de 4. Esto es una bestialidad y aparte es muy guapa, muy bella, que sexy, bueno, bueno, bueno. ¿Alguna vez te has imaginado un símil del sueño en el que puedas dirigir su rayo láser y derrotar a varios oponentes sin que estén juntos? Bueno, pues con 1000 bosses puedes hacerlo. ¿Te gustan los snipers? Pues bueno, con 1000 bosses puedes derrotar enemigos a largas distancias como si fuera un sniper. ¿Que te gustan los lanzacohetes? Pues bueno, con 1000 bosses puedes disparar al suelo como si fuera un lanzacohetes y derrotar enemigos con él. Tiene todo lo que siempre has deseado en un arma destructiva o arma pesada, pero bueno. 1000 bosses es espectacularmente sesional para PvE y PvP crisol. ¿Que te encuentras con esos guardianes en el crisol que van agarraditos de la manita oliendose en los west camens? Pues bueno, puedes disparar a las esquinas y derrotirlos a todos de un solo rayo. Pero esta arma, aparte de ser poderosa, es también muy divertida de usar. Puedes dibujar nepes en el suelo que explotan y derrotan enemigos. Os acabo de decir que es un arma estacional para PvE y PvP. Pues si quieres que te lo compare con algún arma de todo Destiny, pues es como si la mitoclasta Vex y el gallajón tuvieran un niño o una niña. Este sería el resultado. Juntas lo bueno de la mitoclasta antes del primer nerfeo, obviamente, que era excepcional para PvP crisol. Y juntas al gallajón antes de su nerfeo, que era excepcional para PvE y derrotir jefes. Y tienes 1000 bosses. Algo más bueno que tiene es que no necesitas conseguir engramas excepcionales o exóticos para conseguirlo. Lo mejor es que tan solo debes completar la incursión Último Deseo. Sí, también es suerte que te toque, pero es cuestión de números. Tarde o temprano la conseguirás. Que no puedes completar la incursión aún. No te preocupes, el DLC nada más acaba de salir. Tienes tiempo para conseguirla. Recuerda que los primeros del mundo, pues necesitaron casi 19 horas para completar la incursión. No te preocupes porque en unas semanas podrás completar la incursión Último Deseo sin problemas. ¡Coño! Si yo haré directo para ayudaros. ¡Vamos, vamos! Llevamos en este canal más de 1000 guardianes ayudados en incursiones, prueba de los nueves, ocasos y demás. Lo único que tienes que hacer es adaptarte al tiempo de carga de 1000 bosses, dado que es un fusil de fusión. Pero una vez te adaptas con esto, derritas jefes. Da igual cuál jefe. No tiene miramiento alguno, jefe de ocaso, pum, jefe de gambito, pum, jefe de incursión, pum, jefe de tu trabajo, pum, bueno, eso no. Que te encuentras gente en gambito con el símil. No han probado la bestia de las 1000 bosses. Con ella derritas jefes, con ella derrites a grupos grandes de enemigos, con ella derrites a varios guardianes al haber de un solo disparo. Fijaos en este clip, que vienes a por mí con una super, la nueva super de vacío de hechicero. Da igual, te llevo conmigo a la tumba. Perdona, he dicho que puedes dibujar nepes y que explotan y derrotan enemigos. Pero ten cuidado, no te explote el nepe en la cara. Espero que os haya servido este review para algo. Pero lo más importante es que os hayáis reído, que es lo que realmente importa. Y si es así, pues deja un buen like, vamos, vamos. Así que también, si no estás suscrito, pues suscríbete para más vídeos de Destiny 2 y para más guías y directos ayudando a guardianes. Y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que subo o guías que subo o cuando hago directos ayudando a guardianes. Aunque ya os digo que hay días en los que YouTube apenas avisa. Así que recomiendo pasarse todos los días por el canal porque siempre tendrás un vídeo, una guía o un directo ayudando a guardianes. También me puedes seguir en mis redes sociales para estar atento e interactuar conmigo. Por ejemplo, en Twitter. Y también tengo servidor de disco, donde podrás encontrar a la escuadra para hacer cualquier actividad en Destiny. Y si ya estás suscrito, pues te doy las gracias. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo. Puérdete mal, cuídate bien. Soy Adekiri. Muchas gracias. Adekiri.